Control de crucero GRA El control de velocidad de crucero GRA permite mantener la velocidad ajustada sin que se tenga que accionar el pedal del acelerador. Utilice el botón SET para fijar la velocidad. Cáncel para pausar y RES para recuperar una velocidad anterior. Este dispositivo se denomina también regulador de velocidad.